Ya estoy aquí Hola, ¿qué tal? Soy Juan Avellan Este es mi paraíso Y bienvenidos a mi paraíso Bueno, hoy no es sábado Hoy no es domingo Nos metemos un poquito en contexto Este es el primer día de septiembre Hemos dejado atrás agosto ¿Y por qué estoy aquí y ahora? Porque se supone que aunque aún estamos en verano Las predicciones dicen que para este fin de semana Para mañana hay lluvias A un 50, un tanto por ciento Con tormenta eléctrica Pero es que para el domingo es el 100% Y también con tormenta eléctrica O sea que no me la quiero jugar No pasa nada El correr con lluvia ya lo he hecho alguna vez Pero la verdad que me impone un poquito Que venga las tormentas Y encima que sean eléctricas Pues no sé yo Prefiero hoy que sí que iba a ser bueno Y hoy es viernes Y tengo el día libre Prefiero salir hoy Y este fin de semana De palomitas y de pelis Estoy en Vernia ¡Jo! Cómo me gusta decir ese nombre Parece que esté en una película Voy ahora mismo subiendo en dirección Al forad de Vernia No me voy a alargar mucho en esta ruta Voy a hacerla circular Solamente le voy a dar la vuelta a lo que es la sierra Y hoy no haré cima Hoy me saldrá en torno a 10 kilómetros No saldrá mucho de desnivel Pero eso siempre es lo de menos Lo importante divertirse Venga, vamos para allá Antes de llegar al forad Al agujero Hay que superar Esta pared Que agarrándose un poquito Con las manos Pues se puede subir Venga, vamos Bueno Igual que si estuviéramos en la Tierra Media En el Señor de los Anillos Aquí oculto Entre la montaña Entre la piedra Como si lo hubieran hecho los enanos Está el forad El agujero Ahí está Tendremos que ponernos de cuclillas Para pasar de esta vertiente A la otra Vamos Esto se supone que Lo hicieron a pico Hay una corriente La más de fresquita Que entra Del lado este De la salida Uy Que agachadito Pero esto no tiene precio Esta vista no tiene precio Y hace de momento Un día Buenísimo Fijaos Esta parte Me parece que es Calpe Y allá al otro lado De esa Bahía Estaría Benidorm Con su isla Muy bonito todo ¡Gracias por ver el video! Pues la decisión de venir aquí a Vernia era porque si llovía, esto es una ruta que no es demasiado larga, son 10 kilómetros y relativamente no es muy muy complicada. No es muy peligrosa esta ruta. Y nada, esta es una ruta circular, ya hemos llegado al Forat, ahora bordeamos esta pared hasta allá al final, que vamos en dirección al fuerte, al Ford. Y allí, en el Ford, ya también giramos y volvemos para el coche. Tampoco tiene mucha historia esta ruta. Vamos a rodar un poquito por aquí. A que esto no lo había visto. A que parece que me está engramando todo el rato. Vamos a rodar un poquito. Bueno, pues ya sí que sí, hemos llegado al Ford, al fuerte, lo que queda de él. Una fortaleza que protegía a Benidorm, a toda la costa esta, de los ataques de los piratas, berberiscos, pero que vamos, que parece que no duró mucho. Ahora vamos a ir a la otra vertiente y irá a un valle, que es donde hemos empezado, pero que las vistas son espectaculares. Los arcos, muy chulos, muy chulos. Venga, vamos. Ahora empieza esta bajada. Está chulísima. Pedazo de valle, súper profundo. Vamos. 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 Menos mal que no me he quedado en casa. Menos mal que no he dejado la ruta esta para el sábado ni para el domingo. Menos mal. Hoy está haciendo un día de lujo. Fresquito, una temperatura buenísima. Corre un poquito el aire. Espectacular. He podido sacar el dron. Hoy no me podía quedar en la cama ni en el sofá. Esta es mi pasión y este es mi paraíso. Venga, seguimos. ¡Vamos! Vamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, hasta aquí esta ruta. Una ruta que a mí me encanta. Es preciosa, bonita. Es la segunda vez que vengo a Bernia. Ahí está. Toda la sierrecita. Por allá estaría el Forat. Y me encanta. Me encanta esta sierra. Bueno, pues seguimos la marcha. Esto no para. La semana que viene tienes un vídeo. Suscríbete. Si te gusta este canal, dale al like. Todas las semanas hay un vídeo. La semana que viene te espero. La semana que viene seguro que hay buena ruta. Y nada amigos, si os ha gustado este vídeo, pues le dais al like. Y si os queréis suscribir al canal, aquí tenéis. Y si queréis ver más vídeos de este canal, pues darle aquí. Venga amigos, sed felices, haciendo felices a los demás. Hasta la semana que viene.